que hice mi raza bienvenidos para atrás a otro vídeo el vídeo del día de hoy se va a tratar de que vamos a hacer varias cosas primeramente que nada vamos a ir aquí a la colonia un camarada se puso en contacto conmigo que tiene un cowhut para la gris ahorita lo vamos a ir a ver bueno como pueden ver también ya le cambiamos las llantas ya le quitamos los pinches llantronas que traíamos puestas y le pusimos otra llanta y le pusimos la 265-60-17 un poquito más chaparrita y un poquito más ancha bueno mi gente aquí venimos llegando con los camaradas tienen la troquita de la ahí adentro miren las guachas el compa está vaciando compare iban a traer con el compito si no quieren salir o que si no es igualita a la que tenía en la escuela no por eso la compré ¿Qué más hay que hacer? ¿Se trae los tapachillos del futuro? ¿Los tapachillos del futuro? ¿Los tapachillos del futuro? ¿Los están dando clases? Sí ¿Los están dando clases? Vamos a hacer el tapachillo del futuro Ya lo pagamos y lo vamos a dar Qué bonito colorcito es este ¿Está bueno? Muchas gracias ¿Está bueno? Ahí quedó ¿Está bueno? Como pueden ver ya lo echamos para arriba Y ahorita lo vamos a poner Bueno mi gente como pueden ver ya llegamos aquí al taller Primeramente que nada hay que darle gracias a Dios Que no se les voló el cofre porque no lo marea Así nos lo trajimos Y pues ahora vamos a ir a Conro Vamos a ir a levantar la troca de un camarada Y ahorita venimos y se los ponemos Y ya no mi raza Pues ya llegó el compas Chuy Yo pego otra y le pego todo Qué bueno viejo Qué bueno viejo Ya sabes Mr. Chuy Ya sabes representando el último evento Vamos a ir a levantar la troca de mi compadre ahorita Y pues cierro Vámonos Chuy Vámonos 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 quebramos los tableros que están buenos poniéndolos el tercero ya quedo ya se la puede llevar ahorita para que le hagas tu software para que mire el battery aquí todo se entrega todo se entrega ya se ve entregado la repatrato con el tablero batallamos un poquito pero ya quedo queremos dártela bien ya vamos arriba no es tuya por eso ya se la ganaron ya se la ganaron mierda ya se la ganaron ya se la ganaron ya se la ganaron ya se la ganaron bueno mi gente como pueden ver pues ahora si ya quedo ahí arriba en la trail ahorita la vamos a amarrar y lo vamos a ir para el taller estamos como a una hora hora y media del taller vamos a darle vamos a darle fierro un video antes de esto pero para que lo veas we did the suspension in the back que huele que huele ese ya quedo bonito che gran esta bien pesada mira 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 miren lo pesada que esta este le hicimos el fab 9 que le llaman que huele ladder bar este le pusimos la madre esa el anti-row pull over y le cambiamos el rin le metimos una un rin más ancho so pretty much ready to go on the suspension roll cage is on it's way y agarra el motor por mala si porque ya se extraña ya se extraña en la huey esta mira el regalito cuando fue la la ultima vez que la sacaste chiviesta tiene año y medio la ultima carrera que hice esta carneta fue con la crawfish so ya tiene un paso menos so tiene que un año año y medio un año y cuatro meses tiene su pinche madre no es fácil ya el regalito que le dio Cruz Performers a Chuyo para que le ponga y ahora el screen quien te lo regaló a ese Chuyo? se lo regaló a Chuyo Baby Jesus este Martín Cruz Performers Cruz Performers le regaló la pantallita que huele pero ya esta agarrando el motor va para con flaco ah he's gonna redo our piping el turbo refrescar todo eso nuevo y tunearla y de ahí va a empezar a salir otra vez la famosa Puffy Padre esta sacada hay que pintarle el frente y el interior pues ya esta todo pretty much cleaned up es full weight full weight pues la caja esta cortada pero esta mero es troca es lo que es esta complejo se le quita el frente pero es full weight enfrente en frente atrás está todo eso le metimos esos rines de atrás mas anchitos para poderla meter radio por si andan preguntando por la Puffy Paga aquí esta no se parece si van a querer tronco se alistan que se alisten los que van a querer o que? si uno por uno dijo Beto ala verga pues aqui esta señores la famosa Puffy Paga ahorita se mueve con Grand Force Padre ahorita trae nomas trae un caballo un caballo de fuerza el caballo ya esta viejón ya esta cansado ya esta cansado ya esta viejón ya esta ya esta unos 2 meses mas 2 o 3 meses ya esta cansado unos 2 meses mas 3 meses máximo y la van a volver a ver en las pistas la famosa Puffy Paga prisa no llevo wey porque quiero que me jale bien si no no tranquilo tranquilo pero ahi va tío once we get the motor unos 2 o 3 meses la van a volver a ver ahi la pista ok bueno mi gente pues ahi esta la famosa Puffy Paga como les digo un año un año tres meses sin salir wey su pinche madre su pinche madre bueno mi gente pues ahora si ya quedo amarradita ahora si le vamos a dar esto y pues vamos a darle fierro listo que es Chuy? si ese es el espado mio ese es el espado tuyo? yo se la di con aire jajajaja bueno mi gente pues vamos a darle bueno pues ahora si vámonos para el tallero el primero youtube que yo miro que trae a su ganador paseandolo todo Houston con mirongas jajajaja y todo el pedo Aquí con Chuy nos andamos con mamada, Chuy. Paquete completo. Un paquete completo. Servicio, todo. ¿Algo más necesitas? Seguro, man. Car wash. Si te llegamos al palo, es donde sea. Ah, la verdad. No, no voy a estar hablando. Quería corona. Quería corona, pero ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Sí, con limoncito. Porque dice que está muy, ¿qué? Está muy fuerte. Está muy desabrida sin limones. Bueno. Vámonos. Lo que el ganador pida. No, lo que el ganador pida. Se ganó la troca. Se ganó una tarde contigo. ¿Todo el día paseándolo por todo Chuyusta? Y por Isitac. Y acá es virongueando. Y estoy ya virongueando. ¿Qué más quieren? Apenas empezando el día. ¿Quién lo ha hecho? Nadie. Yo no he visto a nadie que lo haga. Ahí está. ¿Algo más que diste? Ok. Unos taquitos más de rato. Ahorita le damos. Ahorita le damos unos taquitos al vato. ¿Cómo está? Bueno, mi gente, como pueden ver, pues ya llegamos aquí al taller. Ya desconectamos la trailer. Y ahorita se la vamos a llevar a la camarada ahí a su casa. Ahorita vamos a ver qué pedo. ¡Chuy! Ya le pusimos la llanta de la roja. Que no se agujita ni nada. No se mande ponchando. Así. Bueno, mi gente. Ya nos levantamos toda la mañana levantando la troca del camarada. Ahora sí sigue lo mismo. Ahorita le vamos a poner el cofrecito. Bueno, ya lo pusimos ahí en la sombrita. Y ahorita nos podemos instalarlo. Bueno, mi gente, como pueden ver, por esto fue de razón. Que me la vendió el camarada. Pero pues eso se puede arreglar. No pasa nada. Y eso es el toque. Vamos a ponerlo. Como pueden ver, pues hay que ver así el mamalán. ¡Chuy! Lo voy quedando, lo voy quedando. Poco a poco, poco a poco. ¡Chuy! ¡Chuy! Y como pueden ver, pues aquí está la transmisión que vamos a usar en la gris. El motor también ya me lo están armando. Creo que ese va a ser el siguiente video que vamos a hacer. Vamos a ir ahí con mi camarada que me está armando el motor. Vamos a ir a levantar acá. Y pues ya va quedando, mi gente. Ya va quedando poco a poco. Son detallitos, son detallitos que ya tienen que hacer. ¿Qué opinan ustedes del cab hood? Y pues también lo que sigue es la pintura. Hay que también darle a su pintada. Y pues como pueden ver, mi raza, también la del primo Jorge ya está quedando lista. Ya le sentó el motor. ¡Chuy! Ya le puso el transmission cooler. Ya no me da falta la transmisión. Y prenderla. ¡Anda recio el primo Jorge! ¡Anda recio! ¡Chuy! Bueno, mi raza, como pueden ver, pues aquí vamos a finalizar este video. Espero les guste. Si les gusta, denle un like y un subscribe. Y los miro en el próximo video. Próximo video vamos a ir a ver lo del motor. Ya lo están armando. Y vamos a ir a agarrar lo del cam. También lo de la transmisión. Y pues ya se la sabe, denle un like y un subscribe. Y los miro en el próximo video.